Buenas noches, he considerado que era una opción buena grabar un vídeo sobre los avances que he tenido durante el día de hoy con Wordpress acerca de la página web o los ejercicios que se nos han mandado realizar. Entonces creo que puede ser un vídeo bastante ilustrativo de los avances que he tenido, pero igualmente si se considera que es mejor que redacte texto para incluir en el envío pues se me puede echar para atrás el envío, no aprobarlo y lo realizo de forma más tradicional. Lo que pasa es que normalmente realizo videotutoriales y creo que así queda mejor, me parece más práctico poder explicar ciertos aspectos basándome en lo que puedo mostrar en pantalla. Bien, en esta tarea que se nos ha pedido para esta primera parte del diseño web con Wordpress, nos habéis pedido que primero demos de alta una página sobre la cual vamos a crear. En este caso, voy a bajarlo para que se vea en pantalla. Este va a ser el dominio, física veterinaria, ucm.wordpress.es Yo soy profesor ayudante doctor que he entrado hace un par de años a la facultad veterinaria y en esta facultad doy física dentro de un departamento de ciencia de tecnología de alimentos. Entonces, he considerado oportuno que podría basar la temática de la página web en lo que hago yo en el área de física, tanto en docencia como lo que hacemos en investigación. Entonces, he basado la página web en todo lo que hacemos en este área de física. Por una parte, he creado, bueno, de las plantillas que había disponibles, he encontrado una que me ha parecido acertada, en la que podía plantar una parte constante y otra parte dinámica. En esa parte fija, digamos, he situado, para acceder a ella, estos botones de aquí arriba, en el que hablamos de docencia, hablamos de investigación, la historia que tiene el área de física en la facultad de veterinaria y una autobiografía, bueno, con mucho texto de relleno, digamos, y fotografías también. Pero, bueno, el caso era añadir contenido. Para la parte, ya no en la parte estática, sino en la parte dinámica, que es la que va a salir fundamentalmente cuando entremos en la página web, pues he creado estas entradas sobre cosas que vemos en el laboratorio, cosas de investigación y, bueno, algunas cosas como seminarios o algunas reflexiones personales también. En cada una de estas entradas, les he puesto un título, he querido conservar un poco el formato, de ahí con un pequeño resumen al principio, hay un texto y he añadido vídeos que tenía yo subidos a YouTube. Entonces, creo que, bueno, ya que los tengo subidos en esa plataforma, pues creo que puede ser una buena forma de centralizar todo este material audiovisual que tengo, explicando un poco algunas de las prácticas o algunas de las cosas que vemos en docencia teórica. Además, me ha parecido acertado, aunque, bueno, añadir un calendario, para mi gusto, en ordenador se ve demasiado grande, pero accediendo con el móvil aparece más pequeño, que es bastante acertado. He tenido que hacer las entradas en la página, para no ponerlas todas hoy, día 17, que es cuando las he hecho, he modificado las fechas para que aparezcan como más repartidas en el calendario. Y además, bueno, en estas entradas también he puesto categorías y en esta parte de la izquierda, además del calendario, he querido vincular a mi perfil de Twitter, que he visto en algunos sitios que es como muy dinámico porque se puede poner lo que ese perfil va publicando. Lo que pasa es que he sido incapaz y, bueno, pues por lo menos he podido fijar al menos uno de los tuits. No sé si va mejor porque ha cambiado la política de privacidad de la plataforma o no lo sé, pero eso yo lo he visto en algunas otras webs y estaba bastante bien. Así que he puesto solamente un tuit fijado con cosas de la facultad veterinaria, de mentorías. Y luego en la parte de abajo, bueno, he cambiado un poco el formato que había en la plantilla correspondiente, he puesto mis apellidos y mis datos de contacto y algunos hipervínculos de interés, como puede ser el perfil en LinkedIn o el perfil de Twitter. Voy a revisar si queda alguna cosa por... Sí, las partes que tendrá mi web, pues es lo que he comentado. Va a tener una parte fija que no la vamos a tocar, por lo menos en corto plazo. Y luego, aparte de esta parte estática, una parte dinámica, que son estas entradas a la web, que yo puedo ir subiendo. Y además, como aparece el calendario, pues queda bastante... como si estuviese siendo bastante actualizado. Sí, bueno, me he tenido que dar de alta en WordPress. En realidad, me he dado de alta primero con otra página, porque tenía pensado hacerlo de una dinámica. Y, bueno, me he dado de alta en esta otra. He visto que con el mismo perfil podía darme de alta en varias. Así que, vuelvo a decir, esta es la página, la vuelvo a mostrar. Veterinariaucm.wordpress.com Que es con la que estoy... en la que he subido todo esto. Y no sé si queda alguna cosa más. Nada, pues voy a entregar... Voy a subir este vídeo a YouTube y lo voy a adjuntar en la entrega. Para que sirva como ejercicio para entregar. Y si no, pues redactaré el texto. Pero bueno, lo he dicho al principio del vídeo. Para los siguientes, si se prefiere hacer una corrección en base a texto que envíe, por mi parte no habría problema. Y si no, si se me permite entregar los ejercicios haciendo un vídeo como este, pues yo creo que mucho mejor. Lo que yo no sé cómo será de cómodo el poder visualizarlo. O sea, a lo mejor es más tedioso. Muchas gracias por la atención y seguiremos con el curso.